¡Kane! Ahora Vardy, ahora Vardy, 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 Vardy Está el segundo, Sterling, ¡Gol! ¡Gol! De Inglaterra, Jamie Vardy Ahora se viste de asistente Entró libre Sterling Gana Inglaterra, ahora 2-0 La gran duda que queda Siempre dicen que ese tipo de balones no pueden picar Aquí parecía el empujón Creo que sí hubo falta de Vardy Y lo más interesante es Ese toque adicional Porque tenía la posibilidad, Bruno, de buscar el mano a mano Con Axalu, pero prefirió la asistencia Para que Raheem Sterling, por el otro costado Llegar y anotar el tanto Que establece el 2-0 Creo que hubo falta sobre Teniste Por parte de Jamie Vardy Por parte de Jamie Vardy Para darle un poco más de aire A este resultado Y que se mantenga